Es bien en defenderte y alejarte No, no, no Y basta de tratarla mal Odio que la traten mal en el piso Pero ella, ella lo buscó eso No, no importa, es re buena Che, quiero ver esta novela, eh Sí No, 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 no Dejaste de hinchado No, ahí está Si viene una amiga tuya, 22 años Y te dice, me estoy comiendo Gustavo Bermuda Y vos le dices, ¡eh! Pero no, me parece un bombón Nadie dice lo contrario Y yo tengo un novio que tiene 34 años Y tengo 20 ¡No jodas! ¿En serio? Un novio de 34, ¿tenés? Sí ¿Cómo se llama el boludo? ¿Cómo andan? Ahí, acá estamos muy bien Bien, todo bien ¿Qué pinta, eh? ¿Qué pinta? ¿Cuál de los dos? Ah, bueno, Bermuda, que hace mucho no lo vemos Y que estábamos hablando de la Vuelta a los Galanes También la Vuelta es divina, por supuesto Pero, mira cómo está Bermuda, sí El Galán, el Galán Gustavo, ¿bien? ¿Estás contento de esta vuelta, de este regreso? Sí, estoy muy contento, gracias Estoy muy contento Este, la primera vez que voy a salir al aire en América ¿Qué sé yo? Una serie de desafíos fiolas Y Camila, flor de desafío tenemos acá, ¿eh? ¿Viste? El primero es la altura Pero, bien, muy contentos Vamos a tener que hacer un poco del gimnasio Un poco de fuerza en el cuello Para que no sea calambre y todo eso Este, para escenas de diálogo No de besos Es de diálogo Hay que mirarlo al tipo Un metro noventa Hay que estar en estado Exactamente ¿Qué tipo de relación lo va a unir en la ficción? Para el que no sabe ¿Y dónde sale? Ok Bueno, él es el novio, el amor de la vida de mi mamá Mi mamá fallece cuando yo tengo tres años Y nosotros nos volvemos a reencontrar Porque él está por casar Y le hacen una fiesta, una historia de solteros Y yo estoy cantando en un pub La canción que él le escribió a mi mamá Ah, ¿y vos le haces un poquito de ruido? ¿O sos un poco chica para él? Un poco chica para él Pero también paso por el lado de que Para, para, para Epa Un señor bien Para, para, para Para, para Para, para Para, para La historia no es que le hace ruido Le hace ruido la palabra señor Pero sí, hay cositas que no me, no sé Señor y se hace el adolescente Bueno, sí Después de 20 años ¿Vos querés seguir siendo adolescente toda la vida? Más lo único que me falta es que te trate de usted en un momento Que te trate de usted en un momento Que te trate de usted la última vez Cosa irrespetuosa que le falta a esta señorita Claro, bueno, así es toda la novela Bueno, en realidad Las chicas con, de la edad de Camila están En realidad todas casi de novio con muchachos como Bermúdez Porque ahora, viste que como maduran tan rápido Qué grande Beto Qué grande Beto Estoy describiendo algo de la realidad de todos los días Así que me parece que la novela va por ese lado y está muy bien Me parece que algo va a pasar entre ustedes No sé por qué lo huelo, eh Va a haber escenas En la, en la ficción Obvio Obvio Todo el mundo me imagino que se debe preguntar si va a haber esas escenas jugadas fuertes Así de amor, de pasión Y no sé, no sé Hasta ahora en los, este, en los libros que leímos Hay un par de escenitas pero no No así De a poco, digamos De a poco para que nadie se asuste No, pero está muy buena, la verdad que está muy buena la historia Ajá Más o menos, recién contaste un poco cómo va a ser la historia entre ustedes dos ¿Por dónde va a pasar la novela? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál suponen que va a ser el gancho además de esta historia, esta diferencia de edad? Mirá, el... No, 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 tranquilo Yo te tengo el micrófono No, este, lo que está bueno es que hay muchísimas historias paralelas pero están todas entrelazadas con la historia nuestra Y... Y están muy... Ninguna escena hot con quien estuvo con tu mamá Sería una chanchada, Camila Ya, ya empiezan con la mala onda No sé cómo va a ser Pero es, es divertido Por ahora es divertido Cuando vengan esas escenas, vemos Bien, ¿está previsto más o menos cuándo, cuándo arranca, cuándo sale el aire, cuándo vamos a poder empezar a verla? 4 de abril Ahí vamos a estar No sabía, no sabía, no sabía 4 de abril Pero empezamos a grabar mañana Ah, bueno, muy bien Ya está poniendo la fecha la de la chica, eh Muy bien, ya ponía fecha 4 de abril Sí, ¿quiere nombrar a alguien más del elenco? Esto fue lo que me dijo Raúl Lecouna Es un elenco bárbaro, ¿quiere nombrar a alguien más? Está Víctor Laplace, Emilia Masser, Martín Sheffel Jimena Fácil Jimena Fácil, Diana Lamas, este... Un elenco de muy linda gente Muy buenos actores La verdad que está bueno Está bueno, esperemos que así sea como este inicio Está muy bien Chicos, les deseamos la mejor de todas El patrón de la vereda, muy pronto aquí por América Muchas gracias Igualmente para ustedes, un beso, Beto Horacio Muchas gracias, eh